Música Hermanas y hermanos míos, un saludo del señor arzobispo, él se va restableciendo muy satisfactoriamente y les agradece a ustedes y a toda la comunidad diosesana su oración y su cercanía. El señor nos ha reunido para celebrar la Eucaristía y nos ha hablado en su palabra. Hace un momento escuchábamos en la primera lectura lo que le dice el señor a Salomón, Salomón, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y como decía nuestra hermana en la munición, si el señor nos preguntara a ustedes y a mí esta mañana, ¿qué quieres y yo te lo daré? Podríamos hacer una lista innumerable de cosas, salud, el bienestar de la familia, alguna situación económica que mejorara, estudios, todo haríamos una lista inmensa. Salomón, ¿qué le pide al señor? Él mismo reconoce y dice, señor, no soy más que un muchacho, no sé cómo actuar. Soy tu siervo y me encuentro perdido en medio de este pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. Por eso te pido que me concedas sabiduría de corazón. Y esto es lo que nos enseña la primera lectura. Necesitamos pedirle al señor el don de la sabiduría. Esto es más valioso que las perlas, que el oro, más valioso que la plata, porque es ver con los ojos de Dios, descubrir lo que el señor quiere de nosotros, ir descubriendo en cada acontecimiento su voluntad. Cuántos problemas tenemos, cuántas veces somos infelices, cuántas veces perdemos la paz, porque no pedimos este don, el don de la sabiduría. Y el don de la sabiduría es descubrir lo que el señor quiere de cada uno de nosotros. El padre Rubio, un santo español, hace poco tiempo canonizado por el papa Francisco, decía, ¿Quieres ser feliz? ¿En qué consiste la felicidad? Decía él. En buscar lo que Dios quiere y en querer lo que Dios hace en ti. Lo que escuchábamos hoy en la segunda lectura, hermanos, ya sabemos que todo contribuye para bien de los que aman a Dios. Todo lo que nos sucede en la vida, las situaciones alegres y las tristes, los triunfos y los fracasos, la salud y la enfermedad, cuando todo marcha bien y cuando todo se nubla, todo lo que nos sucede en la vida, Dios lo permite. ¿Para qué? Dice San Pablo, para bien de los que aman a Dios. Pero necesitamos el don de la sabiduría para descubrir, Señor, ¿por qué permites esta alegría? ¿Por qué me concedes esta situación triste? ¿Por qué me concedes aquello que totalmente ha salido bien? ¿Y por qué me concedes esto que hoy nunca quise que pasara? Necesitamos el don de la sabiduría. ¿Pero quién es la sabiduría misma? La sabiduría misma es el mismo Señor. Lo que hoy escuchábamos en el Evangelio, decía Jesús, Jesús, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. Es también como una perla fina, que al encontrar la perla más valiosa, este comerciante va y vende cuanto tiene y la compra. Jesús es el máximo tesoro que tenemos. No hay otro tesoro más grande que tenemos. Y esto es lo que el mundo necesita. Después de celebrar la Eucaristía, necesitamos compartir al mundo. Me he encontrado con el Señor. Me he encontrado con el tesoro más valioso. Me he encontrado con la perla más preciosa. Él decía, el obispo que ahora es de Irapuato, le escuché decir cuando era el obispo coadjutor en San Cristóbal de las Casas, él decía unas frases muy hermosas. Nosotros tenemos a Jesús la fuente de agua viva y hay mucha gente afuera que tiene muchos tipos de sed. Nosotros tenemos la alegría que nadie nos puede quitar y saliendo de estos muros de la catedral hay mucha gente que vive en tristeza. Nosotros tenemos el pan de la vida y hay muchos tipos de hambre allá afuera. No podemos quedarnos con este tesoro. Si nos encontramos con Jesús, el tesoro más valioso, tenemos que compartirlo. Queridos hermanos, queridas hermanas, a veces se nos pasa la vida llenándonos de aspirinas, cosas que nos tranquilicen, nos calmen, nos hagan sentir un poco bien, pero tarde y temprano nos quedaremos vacíos. Sólo Jesús puede llenarnos. San Agustín, después de que fue un hombre que buscó mucho, que buscó el tesoro escondido, la perla preciosa, lo quiso buscar en el prestigio, en la fama, en el placer, en el dinero, en las filosofías que venían de oriente. Cuando se encuentra con Jesús, la perla preciosa dice, nos hiciste para ti e inquieto está nuestro corazón hasta que descanse en ti. Sólo Jesús es el único que puede llenar nuestros corazones. Necesitamos pedirle al Señor lo que hace un momento le decíamos después de cantar el gloria. Señor, sin ti nada es fuerte ni santo. Multiplica tu misericordia para que bajo tu dirección nosotros nos sirvamos de los bienes pasajeros, pero que nuestro corazón esté puesto en los bienes eternos. Este es el don de la sabiduría. Es algo que necesitamos pedirlo todos los días. Al iniciar el día, Señor, concédeme tu sabiduría. Concédeme, Señor, aquello que tú quieres que yo haga. Concédeme aquello que es lo mejor en mi matrimonio, en mi familia, en la escuela, en el trabajo, en esta enfermedad, en esta situación próspera y en esta situación donde todo está nublado. Necesito tu sabiduría. Para tener el don de sabiduría necesitamos una cosa, el don de la humildad. En la primera lectura, Salomón reconoce, soy un muchacho, no puedo gobernar a este pueblo, no puedo llevarlo por mis propias fuerzas, necesitamos pedirlo con humildad. Pedamos al Señor esta mañana que nos conceda este don. Es algo que necesitamos pedir. El cardenal de Honduras decía, se lo escuché en el seminario, Yo no hago nada si no le pido al Espíritu Santo el don de sabiduría, el cardenal Rodríguez Madariaga. Esto necesitamos todos al empezar la jornada, durante la jornada, al finalizar. Digámosle al Señor las mismas frases de Salomón. Les invito a decirlas juntos. Concédeme, Señor, un corazón sabio y prudente. Concédeme, Señor, un corazón que pueda discernir entre el bien y el mal. Así sea. El libro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 de los Últimos Gracias por ver el video.